Hola amigos, ¿estás cansado de los objetos aburridos a tu alrededor? ¿Quieres estar siempre de buen humor? Hoy hemos preparado para ti una selección de gadgets geniales que te animarán cada día cuando los uses. Los enlaces los encontrarás en la descripción debajo del video. Para no perderte nuestros nuevos videos, suscríbete al canal y haz clic en la campana. Comencemos con una increíble taza termo en forma de lente de cámara que agitará el azúcar y el café por ti. Solo inserta las baterías, vierte agua, agrega café y presiona el interruptor. Y para no derramar la bebida, puedes cerrar la jarra con la tapa. Creemos que esta taza será un regalo particularmente valioso para los fotógrafos. ¿Tienes algún amigo neurótico? Aquí tenemos un bolígrafo que le dará a quienes deseen clickear su bolígrafo automático en la escuela o en el trabajo. Cada clic está acompañado por un toque. No tengas miedo, no dañará la salud del desgraciado, pero le quitará su hábito irritante. Y para comenzar a escribir con esta pluma, simplemente gira la tapa como de costumbre. Esta bolsa de cintura impermeable definitivamente llamará la atención en la calle. Se ve exactamente como un vientre asomado por debajo de una camiseta. Puedes poner dinero, un teléfono y otras cosas pequeñas en él para no llevarlos en las manos. Y gracias al cinturón podrás fijar la bolsa en un cuerpo delgado y bastante grande. Para aquellos que necesitan mantener las manos ocupadas con algo para calmarse, este genial cubo Fitget será perfecto. Este es un cubo de plástico con varios joysticks, botones, interruptores y ruedas para mantener tus manos ocupadas. Este cubo que hemos encontrado para ti está hecho de materiales de alta calidad y es bastante agradable al tacto. Así que vas a disfrutar usarlo todo el día. El siguiente dispositivo es más lindo y genial. Tal oso no solo te encantará con su apariencia, sino que también reproducirá tu música favorita. Sí, esta es una bocina Bluetooth. Hay botones para controlar las pistas y una entrada para una tarjeta de memoria si deseas utilizar las bocinas por separado. Por cierto, el oso es 80% de algodón, por lo que será un regalo agradable para un niño. Otra bocina Bluetooth en una forma inusual, un girador. Sí, puedes girarlo y también reproducirá música y parpadeará diferentes colores. Como ya sabes, reproduce música a través de Bluetooth. Este girador se carga mediante un cable USB. Estos calcetines de algodón con diferentes inscripciones sobre el tema. Si puedes leer esto, se ven muy graciosos. Después de haber usado estos calcetines y haberte quedado dormido, no te sorprendas si encuentras cerveza fría, vino o incluso una barra de chocolate cuando despiertes. Pero no está garantizado. Hablando de vino. Si necesitas limpiar el consumo de alcohol de alguien, checa este tapón con una cerradura de combinación. Este tapón es adecuado para cualquier cuello de botella con un diámetro de un rango de 26 a 28 milímetros. Para establecer una contraseña, simplemente coloca el tope, mantén presionado el botón y luego de establecer una nueva contraseña de tres dígitos, suelta el botón. ¿Crees que esto ayudará a limpiar el consumo de alcohol? Y para no estar triste después del producto anterior, hemos encontrado para ti una funda de almohada con emojis. Sí, hay dos emojis en cada lado. Y para ver el segundo, solo toma tu mano del primero y desliza la almohada con la mano. La funda de la almohada está cerrada con cremallera para que la almohada quede bien fijada mientras duermes sobre ella. Debes aceptar que esto es un artículo bastante inusual y divertido, ¿no es así? Completamos esta selección con un nuevo hogar para sus monedas. Tales alcancías se han vendido durante mucho tiempo, pero creemos que hay quienes las ven por primera vez. Parece una pequeña caja normal, pero si le pones una moneda, la tapa se abrirá y un panda se llevará tu moneda. Para extraer el contenido, simplemente desenrosca la tapa. Por cierto, hay una alcancía similar con un gato. O, por ejemplo, aquí hay un pequeño hocico que se comerá tus monedas y te mirará con sus ojos de cristal. Por supuesto, hay diferentes colores para elegir. Escribe en los comentarios qué gadgets de la selección del día de hoy te han gustado más y qué gadgets nunca comprarías. ¡Hasta pronto!